Bueno, pues ya tenemos aquí en pantalla nuestro siguiente ponente, si me permiten. Bien, para mí es un honor, un gran honor presentar al distinguido, muy estimado doctor Antonio Lascano, quien nos ofrecerá la ponencia magistral, Evolución de los virus de RNA, el caso SARS-CoV-2. Antes de continuar con la conferencia, si me permite, doctor Lascano, quiero leer algunos aspectos relevantes de su brillante trayectoria. Bien, el profesor es emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se dedica a la investigación y docencia sobre el origen y la evolución temprana de la vida. Ha trabajado en aspectos químicos de la tierra primitiva, análisis de meteoritos y evolución de microorganismos. Es autor o coautor de más de 130 artículos de investigación sobre origen y evolución celular y de varios libros de divulgación, incluyendo El origen de la vida, La chispa de la vida, La bacteria prodigiosa. Ha sido profesor invitado en las universidades de La Habana, de Madrid, de Houston, de Valencia, de Orsay Paris Sud, de California en San Diego, de la Universidad de Roma, así como investigador visitante en el Instituto Pasteur de París, en el ETH Centrum de Zurich, en el Instituto ANVAC de Bioquímica de Moscú, entre otros. En 2002 a 2004 presidió el Comité Evaluador del Instituto de Astrobiología de la NASA, además de ser coordinador de la conferencia Gordon de los Orígenes de la Vida. Fue durante ocho años miembro del Comité Asesor de la NASA para Estudios del Origen y la Evolución de la Vida y dos veces presidente de la Sociedad Internacional del Estudio de los Orígenes de la Vida, siendo a la fecha el único científico latinoamericano en acceder a este puesto. Es investigador nacional nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores y posee tres doctorados honoris causa, uno otorgado por la Universidad de Milán en 2008, otro por la Universidad de Valencia en 2014, otro más en 2015 por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En 2013, la tercera cumbre de la evolución, le otorgó el premio al científico distinguido Charles Darwin y un año más tarde, en octubre del 2014, ingresó a el Colegio Nacional. Doctor Lascano, lo escuchamos con atención. Muchísimas gracias, maestra, muchísimas gracias. Amigos, es un placer estar con ustedes, desde luego. Me siento en casa, por supuesto, porque finalmente todos los campus que tiene la Universidad están unidos por una preocupación común, que es la enseñanza, la investigación y la divulgación de la cultura. No es fácil estar tan lejos en un campus como el de la Fe Zaragoza, pero yo las veces que he ido allí siempre he encontrado muy admirable la devoción que tiene todo el personal académico por trabajar en esas zonas. Y, bueno, para entrar rápidamente en la acción. Doctor, perdón que lo interrumpa. Díganos unas palabras porque estamos en la FESCUAUTITLAN en estos momentos. Perdón, en la FESCUAUTITLAN. A ver, no sé si conozca. Sí, una vez, alguna vez estuve, sí. Muy bien. Tengo amigos ahí de química, sobre todo. Conoce a nuestro director. Nos comentaba el maestro Jorge Alfredo Cuellar, que lo conoce a usted. Bueno, él lo conoce a usted. No sé si tenga el gusto. A ver, me ve rápidamente. Digo, ya estamos así. Soy pésimo asociando los nombres con José Alfredo Cuellar. A ver. Ah, bueno, igual y lo recuerda, ¿verdad? Buscándolo por ahí, googleándolo. No, pues me apareció José Alfredo Jiménez, que el google es... Ah, ándale, él también lo conocemos. Doctor. Ya lo reconocí, cómo no. ¿Sí? Sí. Pues bienvenido, doctor. Ya lo dejo. Perdón la interrupción. No, qué bueno que me hizo la aclaración. Porque me pasan muchísimo estas confusiones. Soy pésimo asociando nombres con personas o con entidades. Más bien que va. Va a muchos lugares, doctor. Eso es lo que le pasa a usted. Es muy paseador. Pero vamos a ver. Este, tengo compartir pantalla, sí. Entonces, vamos a empezar rápidamente y espero no haberme confundido con la charla, porque eso también me puede pasar. Bien, este, de lo que les voy a hablar es de la evolución de los virus del RNA y en particular el caso del SARS-CoV-2, ¿no? Que es el que nos tiene en este momento absolutamente sumergidos en una tragedia de muchos tipos, de las cuales la más importante es de luego todas las pérdidas humanas que ya podemos registrar, lamentablemente, ¿no? Yo estoy en el Colegio Nacional, en la Facultad de Ciencias. Ahí me tienen a sus órdenes. Y quisiera comenzar presentándoles a la descubridora del SARS-CoV-2, que fue, bueno, de los coronavirus, que fue la doctora June Almeida. Ella era una mujer extraordinariamente brillante, una mujer muy inteligente y al mismo tiempo era una mujer extraordinariamente hábil con las manos, que es una combinación que no necesariamente siempre se da. Ella venía de una familia muy pobre, escocesa, y no hubo dinero en su entorno familiar para pagarle la universidad. Y ella, el padre, era chofer de autobús y ella realmente trabajó muchísimos años como técnica hasta que se percataron de la inteligencia sobresaliente que ella tenía. Ella tiene un apellido latino porque casó con un venezolano, pero cuando la gente se percató de la inteligencia realmente excepcional que tenía, muy pronto le dio en el doctorado y se convirtió en un personaje paradigmático en la virología. Ella fue la primera realmente, en un artículo que se publica en 1966, en caracterizar los coronavirus. Y pueden ver ustedes aquí alrededor de cada uno de los virus. Esa es la primera fotografía que tenemos de un coronavirus. Precisamente las proteínas Spike, que son las que juegan un papel tan central en el ingreso del virus a las células. El virus es un virus de RNA. Tiene un genoma muy, muy largo de RNA, de unos 30.000 nucleótidos. Voy a hablar de esto un poquitín más adelante. Y aquí pueden ver en esta representación perfectamente claros las proteínas Spike, que como todos ustedes saben, son las que embonan con los receptores AC2 de las células humanas. Receptores que, por cierto, tienen homólogos en prácticamente todos los animales en donde se ha buscado. Esto explica la distribución ecológica tan amplia que tienen estos virus. Y una vez que el virus penetra, bueno, se multiplica en el interior de las células usando este sistema de endomembranas tan complejo que tenemos todos los eucariontes. Aquí pueden ver en colores falsos precisamente el virus multiplicándose en el interior de una célula de pulmón en humanos. Bueno, es un virus de RNA y esto es importante señalarlo porque nos cuesta mucho trabajo. Hay muchas discusiones sobre cómo hacer una taxonomía adecuada de los virus, cómo hacer una manera correcta de clasificarlos. Pero a David Baltimore se le ocurrió ya hace 50 años que los virus se podían dividir en virus de RNA y de virus de DNA. No voy a elaborar mucho en esta discusión salvo para señalar que en el caso de los virus de DNA pueden ser de una sola hebra, FI-X174 es un ejemplo, de doble hélice. Pero se dan cuenta que en los virus de RNA tenemos muchas estrategias de almacenamiento del material genético y por lo tanto muchas estrategias evolutivas moleculares para la multiplicación del virus mismo o de la expresión de su material genético. Hay muchísimos virus de RNA, estamos todos familiarizados con el virus de la influenza. No va a tardar el momento en que nos tengamos que vacunar contra este virus. Y si ustedes se dan cuenta, se parecen mucho en el sentido de que tienen una serie de proteínas en la superficie. Tienen una membrana de lípidos y fosfolípidos que roban precisamente de las membranas celulares, de parte de las membranas celulares donde se han multiplicado. Y aquí ambos son virus de RNA, pero como vamos a ver más adelante, el hecho de que los dos tengan una forma de infección muy parecida, el hecho de que los dos sean de RNA, llevó a unas confusiones terribles que padecieron países como Inglaterra, como Suecia y como el caso mexicano, en donde las autoridades de salud al principio dijeron víctimas de una confusión que resultaba de su ignorancia injustificada ya para esa época, de las diferencias genéticas entre ambos virus, afirmaron que, por ejemplo, el doctor López-Gatell, que ojalá y el presidente López Obrador se infectara porque de esta manera quedaba inmune. Estaban convencidos, estaba confundido, creyendo que por ser virus de RNA iban a tener consecuencias muy similares. Ahora sabemos, lamentablemente, que el COVID puede tener efectos mortales en una población mucho más numerosa de la que hubiéramos supuesto inicialmente. Como son virus de RNA, se multiplican usando una polimerasa. Todos ustedes saben que las polimerasas son las moléculas que permiten la multiplicación del DNA o el RNA y típicamente una polimerasa tiene la forma que llamamos de una mano derecha. Aquí ven un fragmento, el fragmento cleno, de la DNA polimerasa 1, de Escherichia coli. Esta parte la llamamos el dedo pulgar en comparación con una mano derecha. Esto de aquí correspondería a los dedos. Y la parte que está marcada en verde, decimos que es la palma de la mano y es la región catalítica. Esa es la responsable de la formación de los enlaces 3-5-1 entre los nucleótidos cuando se están multiplicando. Y esta es, de hecho, esto lo propusimos varios hace ya como 20, hay menos, como unos 15 años, que esta es realmente la parte catalítica y más antigua, por lo tanto, de las polimerasas. Esto es, dice ahí muy claramente, el fragmento cleno de una DNA polimerasa, pero aquí ven la DNA polimerasa del virus de la hepatitis C. Y se dan cuenta que es básicamente la misma forma. El pulgar, los dedos y la palma, que aquí está marcada en un color verde más intenso. Y cuando uno compara la RNA polimerasa del virus de la hepatitis C, que es un problema de salud muy grave, con la DNA polimerasa completa de Escherichia coli, se dan cuenta que otra vez tenemos los del pulgar, tenemos los dedos, tenemos en color verde y aquí en amarillo la palma, pero se dan cuenta que hay un dominio adicional en el caso de la DNA polimerasa 1. Si le quitamos la parte en rojo, es lo que constituye precisamente el fragmento cleno. Y en el caso de los virus de RNA, como carecen esta parte roja, que es la parte vitora, el resultado va a ser que estas polimerasas, cuando replican los virus, los van a replicar con una enorme cantidad de errores, como se dan ustedes cuenta aquí. Mientras más grande sea un genoma que no puede evitar sus errores, que no puede corregir sus errores, mayor será la cantidad de mutaciones que va a acumular. Es más o menos una relación lineal, son más o menos directamente proporcionales, pero la idea básica es que si aquí cometo un error, y aquí otro, y aquí otro, y aquí otro, y aquí otro, claro, mientras más grande sea el genoma de RNA, voy a cometer tantos errores que se pierde el contenido genético, la información genética. Y esto en lo que se traduce es que en que las poblaciones de virus de RNA tienen una enorme diversidad. Si yo me fijo en el virus de la polio, en el virus del SIDA, en el virus de la influenza, veo que las poblaciones tienen una enorme diversidad, y que va a haber secuencias situadas en el extremo de esta curva, en ambos extremos, en donde las variantes son tales que pueden jugar un papel muy importante en la evolución. Estas variantes se pueden escapar cuando he diseñado, por ejemplo, antivirales o vacunas para esta media que es tan grande. Y esto lo podemos ver claramente en el número de mutaciones. Aquí pueden ver en la gráfica de las X el tamaño del genoma de entidades biológicas, aquí ven la tasa de mutaciones, y se dan cuenta que los eucariontes y las bacterias tenemos más o menos la misma tasa de mutaciones, que no más grandes, con mutaciones que son muy escasas. Si nos vamos a virus de doble hélice de DNA, hay un poquitín más de mutaciones, pero bueno, si mutaran demasiado, entonces perderían su identidad. Si no mutan, no van a tener diversidad, y entonces perdemos uno de los elementos fundamentales de la evolución, la diversidad de toda población biológica. Los virus de una sola hebra de DNA o los virus de RNA no tienen esta capacidad de corregir, que tengo en una doble hélice del DNA, y por lo tanto tienen una tasa de mutaciones muy alta, lo cual significa que sus genomas están restringidos por el fenómeno que acabamos de ver. Bueno, esto es lo que conocemos en genética de virus de RNA como el límite de Aigen, porque fue Manfred Aigen el primero que hizo notar que mientras más crezca el genoma, si no hay una en sí meditora y la replicación se abata, va a haber un momento en que la adecuación de la población se nos viene para abajo. Puedo tener una población que se está replicando muy eficientemente, pero se van a colapsar las poblaciones porque la tasa de mutaciones es tan grande que no lo podemos sostener la identidad genética, y eso es lo que llamamos precisamente el límite de Aigen. Ahora, todos los virus, todas las entidades biológicas están sujetas al límite de Aigen, pero en el caso particular de los virus de RNA, la estrategia para evitar este límite han sido cuatro que tenemos identificadas, genomas pequeños, la superposición de genes, la segmentación del genoma y el secuestro de enzimas editoras. Vámonos al primero, que es los genomas pequeños, muy rápidamente. Miren, aquí esta gráfica está tomada de un artículo que se publicó hace 15 años de un colega ruso que trabaja ahora en Estados Unidos, y es una gráfica que modifiqué. Le suprimí, por razones que van a quedar claras un poco más adelante, la parte superior de la pantalla de la gráfica. Aquí ven en el eje de las X el tamaño del genoma, aquí ven distintas familias de virus, y se dan cuenta que los virus de RNA típicamente andan entre 3.500 y 12.000, si acaso, 12.000 ribonucleótidos, son genomas muy pequeñitos, tienen la capacidad codificante extraordinariamente reducida. Bueno, esta es una estrategia, si tengo un genoma pequeñito, cuando me replique voy a acumular pocas mutaciones. Hay otra estrategia que es la superposición de genes, o lo que yo he llamado el efecto matriusca, la estrategia matriusca, estas muñecas rusas que caben una dentro de otra. Y se dan cuenta en este árbol evolutivo, perdón, se cayó aquí la referencia, no alcanzó a salir, en este árbol evolutivo de proteínas que vienen de retrovirus, como el VIH, se dan cuenta que, bueno, aquí tengo una proteína, pero adentro de la proteína, por eso la comparación con las matriuscas, adentro de la proteína está codificada otra proteína. Es una superposición que me permite tranquilamente eludir, dentro de ciertos límites, por supuesto, lo que hay en cálculo en términos de la pérdida de identidad. Hay otra estrategia que es absolutamente fascinante, fascinante, que es la de los virus que tienen segmentado su genoma. Y el mejor ejemplo es el virus de la influenza. Si yo hago el corte del virus, voy a descubrir que en el virus de la influenza típicamente hay ocho pedazos de RNA, pero separados. Aquí se codifican para unas diez proteínas, más o menos, si no me equivoco, pero cada uno de estos pedazos se puede intercambiar con otras cepas, con otras variantes de virus de RNA, y entonces el resultado, perdón, de influenza, y el resultado va a ser la aparición de una entidad nueva. Hay otra estrategia que es absolutamente deslumbrante, que es la que siguen los dimenvirus, en donde en realidad cada partícula viral tiene distintos trozos del RNA y completo es lo que me forma al virus como tal. Y aquí realmente, por ejemplo, para que prospere una infección, lo que se necesita es que todas las partículas virales estén presentes al mismo tiempo en el vector y en la persona o el animal que finalmente es infectado. Bueno, finalmente es el caso del secuestro de las enzimas editoras, que juega un papel importante, típico, muy característico de los coronavirus. Aquí ven ustedes un coronavirus representado esquemáticamente que se está replicando. Ven el reprisoma, que son todo este conjunto de proteínas que permiten multiplicar a un coronavirus. En color gris ven el molde de RNA y ven una serie de proteínas en distintos tonos, de verde, de naranja, que son parte del reprisoma y que vuelven realmente complicado el proceso de replicación. Pero el marcado en rojo ven la polimerasa, la RNA polimerasa que está replicando al virus. Esta es precisamente la que forma los enlaces fosfodiéster. Pero ven aquí en color azul borbón pegado en una proteína que llamamos NSP14, que es precisamente una enzima editora. Y esta enzima editora tiene consecuencias importantísimas. Corrige los errores como si fuera un genoma de DNA y el resultado, ahora sí ven la gráfica completa, el resultado es el hecho de que los coronavirus, como tienen manera de escapar a la presión que significa el límite de alguien, alcanzan tamaños enormes. Son los virus de RNA más grandes que conocemos. El SARS-CoV-2 tiene unos arriba de 29.000 ribonucleótidos. Y uno de mis alumnos me hacía notar que hay un coronavirus que infecta, no he analizado el genoma todavía, un coronavirus que infecta planarias, las planarias, ¿no? Estos invertebrados pequeñitos, disquitos que usa uno siempre en las clases de biología, que tiene 45.000 ribonucleótidos. Es decir, tenemos unos tamaños absolutamente enormes en estos genomas de coronavirus. ¿Qué significa tener esa exonucleasa? ¿Cuál es el origen de las exonucleasas? ¿Qué fue un papel tan crítico en la evolución del tamaño como vamos a ver en las bajas tasas de mutación de los coronavirus? Bueno, ¿se acuerdan que ya vimos el caso de la exonucleasa, que corrige errores para el caso de la DNA polimerasa 1? Y lo que realmente es interesante es que cuando uno observa, compara las estructuras primarias y terciarias de la exonucleasa, aquí ven la del SARS-CoV-2, la compara uno con la exonucleasa de humano, de ratón, de un gusano y de Mycobacterium tuberculosis, rápidamente se da uno cuenta que son estructuras homólogas. Y en el laboratorio desarrollamos hace unos cinco años, como parte de la tesis de doctorado de Rodrigo Jacome, que ahora es un colega del laboratorio, desarrollamos un método para comparar las estructuras tridimensionales y cuando esa comparación se hace y se hace una filogenia, lo que nos encontramos es que los virus se han robado a lo largo de su historia varias veces la exonucleasa. Aquí ven otra vez la exonucleasa de la DNA polimerasa 1, aquí ven una comparación de las estructuras terciarias del dominio exonucleasa en distintos sistemas virales y celulares. Y el primero que les quiero llamar la atención es este virus, es un fago de Escherichia coli que se robó la exonucleasa descaradamente. Es un fago de DNA que puede estar sin ningún problema corrigiendo sus errores de replicación, lo cual no es tan raro en los virus de DNA. Pero hay lo que llamamos los arenavirus que están viendo aquí, que pueden estar asociados a algunas patogenias en los humanos y aquí ven ustedes la posición de tres exonucleasas de arenavirus que las robaron también de una célula. Y finalmente aquí ven la del SARS-CoV-2, que claramente la robó, la tomó el más cercano, es en este caso Mycobacterium, pero todas las exonucleasas conocidas para las cuales tenemos estructura terciaria están aquí y ven ustedes las consecuencias del robo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esas consecuencias del robo? Lo primero que hay que decir es que los coronavirus son un grupo biológico extraordinariamente exitoso. Aquí ven ustedes árboles evolutivos de los distintos coronavirus que conocíamos hasta hace unos 10 años. Pueden ver marcado en rojo en el grupo de los alfa coronavirus, dos coronavirus y acá en los beta coronavirus A, dos coronavirus adicionales. Y estos marcados en rojo de los alfa y del beta grupo A son los que nos causan estas gripas muy terribles, muy complicadas en el invierno sobre todo, que pueden causar este, pueden llevarnos a la muerte si la gente se descuida. Pero el punto básico es que parte de esta enorme diversidad de los coronavirus, ven aquí el SARS-CoV y el MERS-CoV. En esta época no se había descubierto todavía el SARS-CoV-2, pero aquí lo que estamos viendo es como sus parientes cercanos, el SARS-CoV-2 es parte del grupo B de los beta coronavirus, realmente son parte de un proceso normal de evolución, simplemente han brincado de otras especies, brincan entre las especies con mucha facilidad. Ahora, ya mencioné que los coronavirus tienen genomas muy grandes, podemos entender este tamaño tan grande gracias a la actividad editora de la exonucleasa, y ello implica que aunque el 70% más o menos de la secuencia son parte del aparato replicativo, un coronavirus tiene genomas que codifica para distintos componentes, para distintas proteínas, 16 proteínas, que vuelven más compleja la biología del virus. Y dos, esto es muy importante, son mucho más estables genéticamente, es decir, la diversidad de las poblaciones de coronavirus es muy baja comparada con la de otros virus de RNA. ¿Qué tan baja? Bueno, justo acabo de salir de una junta y estábamos pidiendo precisamente que hay cerca de 20.000 secuencias genómicas de SARS-CoV-2 que están disponibles en las bases de datos públicos. Yo sugeriría como un ejercicio para los estudiantes que entraran, que vieran cómo son las secuencias, cómo compararlas. Y se puede decir que en promedio el SARS-CoV-2 acumula dos mutaciones por mes, pero la diversidad genómica que exhiben es muy limitada. Si yo comparo el genoma A con el genoma B del SARS-CoV-2, habrá en promedio siete sustituciones de nucleótidos, que es realmente muy, muy bajo para ser un genoma de RNA. ¿Qué significa esto? Que si yo comparo la diversidad genética de una población de virus de RNA con la población genética del SARS-CoV-2, veo que el SARS-CoV-2 es mucho más parecido entre sí que lo que encontramos en otros virus de RNA como el del SIDA o de la influenza. ¿Y esto qué importancia va a tener? Bueno, si el SARS-CoV-2 acumula un par de mutaciones por mes, esto es más o menos la mitad de los cambios que acumula en el mismo tiempo el virus de la influenza, por eso nos tenemos que vacunar, y es más o menos la cuarta parte, el 25% de las mutaciones que acumula un virus de la inmunodeficiencia humana en el mismo tiempo. Es decir, estamos contendiendo con un virus que está causando un desastre, una tragedia a nivel mundial, pero que realmente es muy estable genéticamente. Esto tiene una serie de esta estabilidad genómica del SARS-CoV-2, nos permite hacer una serie de predicciones. En primer lugar, que no va a haber niveles altos de variabilidad viral en las personas infectadas. Si yo tengo tres pacientes A, B y C que hayan sido infectados por SARS-CoV-2 y veo que reaccionan de distinta manera ante la infección, bueno, esto tiene que ver con las características del paciente y no con las del virus, porque no hemos encontrado niveles altos de variabilidad viral. Esto también se hace en México, debo decirlo, en el grupo del doctor Carlos Arias en el IBT de la UNAM. En segundo lugar, que sí, que cuando tengamos una vacuna va a servir para todas las variantes, que es muy, muy buena, muy buena conclusión. Tres, que las terapias antivirales pueden ser homogéneas. Cuando tengamos antivirales eficientes, que yo creo que los vamos a tener pronto, en contra de SARS-CoV-2, va a servir para una persona infectada, lo mismo en Colombia que en el Tíbet, porque las poblaciones son muy homogéneas. Y también puede uno decir que la aparición de resistencia será lenta, aunque eso no significa en modo alguno que le vamos a bajar la guardia. ¿Cuáles serían entonces los blancos terapéuticos que uno quisiera usar para atacar la infección una vez que una persona ha sido invadida por el virus? Bueno, desde luego que la polimerasa, esto es una estrategia típica que se usa para contender con muchas infecciones virales. La exonucleasa, que como hemos visto juega un papel tan importante. Y la proteasa, que es una enzima que de una poliproteína va a romper en distintos pedazos. Pero en realidad los blancos terapéuticos óptimos van a ser tarde o temprano. De eso estamos seguros hasta los que no somos médicos como yo, que probablemente combinaciones de sustancias que ataquen más de un... una de estos componentes van a ser centrales. Bueno, ahora las autoridades de salud se la pasan diciendo que estamos viendo un decremento en el número de casos positivos, sospechosos, que la curva de las infecciones está descendiendo. Están diciendo que tenemos controlada la pandemia. A este le gusta mucho decirlo al presidente de la República. El doctor López-Gatell se ha vuelto ligeramente más prudente al respecto. Pero aquí lo que hay que decir es que, en primer lugar, aquí podemos estar teniendo subregistros, se hacen pocas pruebas en México. Tenemos la certeza de que estamos lejísimos de controlar la pandemia, no solo en México, sino en otros países. Pero lo que es muy claro si comparamos la estabilidad genética del SARS-CoV-2 con lo que acabamos de ver, es que los cambios en las curvas de contagio y decesos no se pueden explicar a partir de la biología del SARS-CoV-2. Si alguien quiere decir que tenemos controlada la curva, que está bajando, que hay virus mutantes, por supuesto que hay mutaciones que aparecen todo el tiempo, pero eso no me explica el descenso de las curvas. ¿Por qué? Porque el virus muta en los individuos infectados. Estas mutaciones se propagan en el espacio y en el tiempo, pero la estabilidad genética del SARS-CoV-2 es tal que el virus se propaga con mayor rapidez, con la que muta. Es decir, la rapidez de propagación es mucho mayor que la rapidez de mutación. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pensemos en el caso del VIH, que es un virus de RNA. En el caso del VIH, lo que nosotros sabemos es que una persona que está infectada y que esté tomando sus antivirales, que esté con una terapia, está constantemente, tiene virus que están mutando, pero la infección está allí contenida. En el caso del SARS-CoV-2, está mutando muy lentamente, pero se está propagando con una rapidez enorme. Entonces, esto tiene consecuencias inmunológicas realmente muy importantes. Bueno, en este momento se puede afirmar con toda certeza que el único continente que está libre de infecciones es la Antártida. El virus se ha multiplicado con una eficiencia terrible y yo estoy convencido que aunque tengamos una vacuna, cosa que espero ocurra pronto, hay que distinguir rápidamente entre lo que es la vacuna y el proceso de vacunación, por un lado, y en segundo lugar va a ser absolutamente indispensable que tengamos también una serie de antivirales para poder proteger a la gente, igual que ocurre ahora con, por ejemplo, el virus de la influenza, que tenemos una vacuna, pero tenemos antivirales que nos permiten estar protegiendo a las personas en caso de que por alguna razón la vacuna no sea eficiente o tengan algún problema de comorbilidad o no se hayan vacunado. Y eso es básicamente lo que les quería yo decir. Con toda intención, decidí usar un número limitado de imágenes para que podamos discutir si a ustedes les parece bien. Muchas gracias, doctor Lascano, por su excelente presentación. Sí, efectivamente nos deja claro, le agradezco toda la parte de introducción que hizo antes de llegar al mecanismo evolutivo del SARS-CoV-2, de comentarnos las diferentes opciones o estrategias que tienen los virus para responder al límite que nos comentaba, el límite de Aigan. Me parece muy interesante, como usted lo mencionó cada una de ellas, y llegar finalmente a la estrategia que usa el virus de usar enzimas editoras exonucleasas. Una estrategia muy interesante y que vemos hasta dónde nos ha traído con este virus. En el chat hay algunas preguntas y nos preguntan, ¿por qué el COVID causa síntomas distintos en diferentes personas? A ver, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Los síntomas, la diferencia en los síntomas tienen que ver con, uno, probablemente el inóculo, la cantidad de virus que infectan a las personas. Dos, debe haber aspectos genéticos, porque algo que es muy sorprendente es que, por ejemplo, en una familia, la mitad de los miembros de la familia que estén en confinamiento, conviviendo, no se han infectado, ni siquiera se infectan, y la otra mitad puede tener consecuencias graves. Sabemos que los factores que intervienen son, desde luego, las comorbilidades, por ejemplo, los diabéticos, la obesidad, el fumar, son factores que conocemos muy bien. Otro factor importante puede ser el sexo. Por ejemplo, las mujeres en promedio sufren menos con las infecciones. Aquí puede haber un aspecto cultural, porque se sabe, por ejemplo, que las mujeres fuman menos todavía, venturosamente, son mucho más atentas a los síntomas de cualquier enfermedad o a los síntomas de prevención. Por ejemplo, las mujeres van con mucha más atención a hacerse los exámenes de cáncer de seno o que los hombres hacerse los exámenes de próstata, para poner un ejemplo muy concreto. Y luego también, claramente hay factores genéticos. Las mujeres producen más células T. Las mujeres tienen dos veces el gen de un receptor LRT2, me parece, que está en el cromosoma X. son XX, nosotros somos XY. Entonces, eso sería un factor adicional. La edad es especialmente importante y hasta ahora serían, digamos, las explicaciones que podemos dar. Estamos convencidos de que razones metabólicas, genéticas, de susceptibilidad, juegan un papel importante, pero no se ha todavía encontrado qué es lo que pasa. Gracias, doctor. Voy a leer la siguiente pregunta. Hasta el momento, ¿cuáles han sido las estrategias más viables para inactivar el virus en la elaboración de vacunas? Bueno, hay vacunas de distinto tipo. Yo no soy experto en vacunas, pero estoy sorprendido de la rapidez con que se han desarrollado vacunas convencionales o vacunas experimentales como las de RNA, el caso de Moderna, por ejemplo. Las vacunas se están probando, como todos ustedes saben, pero no sería extraño que al mismo tiempo que las vacunas tengamos que tener un buen arsenal, me choca usar los términos militares aquí, pero todos lo entendemos, un buen arsenal de antivirales que pueden ser desde anticuerpos monoclonales como los que han producido en Israel o en Estados Unidos, o bien antivirales que inhiban algunas de algunas de las partes de la biología molecular del virus, como la polimerasa, la proteasa, etcétera. Bien, doctor. La siguiente pregunta. ¿Usted cree que puede haber problemas de zoonosis o antropozoonosis? Sí, absolutamente. No tenemos ninguna duda de que los coronavirus han brincado en varias ocasiones muy frecuentemente de otros animales hacia nosotros. Ese es un fenómeno biológico muy común. A veces también brincan de nosotros a los animales. Por ejemplo, parece ser, siempre se había dicho que la tuberculosis la habíamos adquirido a partir de las vacas, pero parece que en realidad las vacas las adquirieron a partir de nosotros. Otros, como el virus del sarampión, parece ser que divergieron simultánea, más o menos simultáneamente, uno afecta a las vacas, el rinderpest, bueno, al ganado en general y otro a los humanos. Tenemos vacunas para ambos casos. Sí, la zoonosis son un fenómeno muy frecuente. La infección de animales por parte de los humanos también está perfectamente documentada y aquí el punto básico es en el que han insistido los ecólogos, sobre todo, al estar acabando con las selvas, al estar invadiendo ecosistemas donde hay fauna silvestre, pues entramos en contacto no solo con la fauna, sino también con sus patógenos y entonces el resultado son estos rincos de entre especies. Bien, doctor, también nos preguntan si el coronavirus puede atacar más de acuerdo al tipo sanguíneo. Eso es algo que se ha tratado de comprender. Sabemos que hay una asociación clara de susceptibilidad con una región del genoma humano donde se codifica para los tipos sanguíneos, pero es una asociación que no sabemos que sea una relación causal, una asociación no necesariamente implica una relación causa y efecto. ¿Por qué COVID? Bueno, ya esta, creo que ya la tenemos respondida, pero ¿por qué COVID da distintos síntomas en los individuos aunque sean de una misma familia? Voy a pasar a la siguiente. cuando una persona se contagia con el coronavirus y se recupera, ¿puede volver a enfermar del mismo virus? ¿Nos puede comentar algo al respecto? Hay dos o tres casos documentados nada más de que esto haya ocurrido y puede ser que, bueno, el caso mejor detallado fue el del viajero que regresó de España a Hong Kong, no tenía síntomas, le hicieron la prueba, efectivamente estaba infectado, analizaron el genoma del virus que lo estaba infectando, era claramente distinto al genoma del virus que lo había infectado originalmente, pero es un caso absolutamente excepcional. Aquí hay que entender que el sistema inmunológico tiene muchísimos componentes y que no en todos los individuos se activan todos los componentes, lo cual pudiera explicar esos casos rarísimos, rarísimos de coinfecciones. La inmunidad contra coronavirus como los que causan estas gripas que he mencionado son inmunidades que duran unos ocho meses más o menos, entonces eso significa que probablemente vamos a tener, no por culpa del virus, sino por culpa del sistema inmune humano, vamos a tener que estar vacunándonos estacionalmente por el virus cuando ya esté disponible esta vacuna. Doctor, ¿qué opina del uso del dióxido de cloro en el combate al COVID? Pues está, el dióxido de cloro está muy bien para ponerlo en los pisos o en los baños, pero pésimo para tomarlo porque es una sustancia tóxica que puede provocar daño brutal en las mucosas de todos los animales y también en las de nosotros. Puede acrecentar problemas de úlcera si se ingiere, es tóxico, es una sustancia tóxica, es un mito que forma parte de lo que ahora muchos llaman las fake news, pero es un mito que puede tener consecuencias mortales. Es perfecto para usarlo para atrapear y eso es pésimo para los humanos. Doctor, ¿cuál es su pronóstico para México en relación a las acciones del gobierno? Es pésimo. Mire usted, en este momento aceptados por la Secretaría de Salud tenemos 75 mil muertos. Es un número pavoroso. 75 mil fallecimientos es la mejor demostración de la tragedia que estamos viviendo y de incapacidad gubernamental para contender con ella. Hay más muertos en este momento que los que cabrían en el estadio olímpico, que es una tragedia sin límite, sin límite. Y a mí me preocupan mucho dos cosas. Uno, el empeño de algunos sectores del gobierno como el presidente de la República en decir que la pandemia está controlada, está domada. Eso es totalmente falso, por un lado, y por otro lado, las declaraciones de ayer aparecen hoy del doctor López Gartel de que se nos van a saturar hospitales cuando se venga la pandemia de influenza que es anual. No, a ver, se nos van a saturar hospitales porque la gente obligada por la necesidad, por la falta de estímulos económicos, etcétera, está saliendo desde hace semanas a las calles porque no ha habido una política de prevención adecuada y nosotros no es que vayamos a tener un brote de COVID-19, seguimos con la misma pandemia original que sigue creciendo de manera desaforada. Entonces, si esa saturación de hospitales va a dar por la pandemia, no es una pandemia después de otra, sino que están superponiéndose, se van a superponer. De acuerdo, doctor. ¿Cuándo prevé usted que pueda bajar la curva en México? Cuando tengamos una vacuna. Hasta que no tengamos una vacuna no vamos a poder bajar de manera real el número de casos ejecutados. Las vacunas esperamos todos que estén disponibles hacia finales del año, pero una cosa es la vacuna y otra cosa es la vacunación. Y aquí hay que toda la población esté protegida. Tendríamos que insistir en que se promueve el uso del cubrebocas. El presidente no lo va a hacer. Bueno, hagámoslo en la sociedad, hagámoslo en las universidades, en los grupos políticos, en las iglesias, en las distintas denominaciones religiosas. Hagamos lo que, sigamos la política que se sigue en muchos supermercados donde la gente no puede entrar si no tiene un cubrebocas. Habrá que promoverlo en el transporte público. Esa es la única solución en la que tenemos una vacuna. Y nos podría comentar desde su punto de vista la política de cuál país en este aspecto le pareció mejor. ¿Qué país ha tomado las mejores medidas? Bueno, desde luego los países asiáticos han sido extraordinariamente prudentes. Alemania, Nueva Zelanda, Israel han tenido una política muy prudente. Israel probablemente se vaya a un segundo confinamiento. Yo creo que en Italia, en Francia, en España aprendieron muy rápidamente la lección, pero aún así, como dice una colega, lo que estamos viendo ahora con el número brutal de personas infectadas en España, es obvio que el virus también se fue a la playa, a las discotecas, a los restaurantes durante el año. Si me permite otra pregunta, ¿la inmunidad de rebaño se logrará o será efectiva? La inmunidad de rebaño es muy eficiente, pero solo funciona cuando tenemos vacuna. Antier comenzó a circular un trabajo que todavía no ha sido revisado, pero que es muy interesante, para el caso de Manaos, la ciudad brasileña, en donde se les ocurrió buscar detectar anticuerpos para COVID-19 en los bancos de sangre y se encontraron con que cerca del 53% de las muestras tenían anticuerpos. Hay gente que si tuvo la infección tal vez ni se percató de ello. Bueno, esto es muy alentador porque tal vez hay más gente que tuvo la infección que la superó de las que nos hemos dado cuenta. Claro, la muestra no es para nada representativa porque no cualquiera suele ir a dar sangre. Doctor, tenemos otra pregunta. Bueno, primero un comentario. ¿Qué es seguridad a la vacuna cuando la percepción es que se está generando al vapor? No sé qué opinión al respecto. Bueno, no todas las vacunas se están generando al vapor. Hay tres fases para probar una vacuna y créanme que están siendo muy cuidadosos. los casos lamentables de reacciones negativas que venturosamente se están resolviendo para el caso de la vacuna de Oxford, la AstraZeneca Oxford, se han resuelto satisfactoriamente y yo más bien diría que con mucho cuidado la industria farmacéutica, las universidades que están buscando vacunas, lo están haciendo con protocolos muy, muy cuidadosos. Doctor, aprovechando que está usted con nosotros y que es especialista en el tema del coronavirus, en el SARS-CoV-2, ¿qué nos puede comentar acerca del regreso a clases presencial dentro de la UNAM? A ver, yo no soy especialista ni en SARS-CoV-2. Pero tiene de cerca la situación, ¿verdad? La tiene muy analizada. No, lo que pasa es que aquí creo que es importante aclarar un par de cosas. El RNA es una molécula que a quienes trabajamos en origen de la vida nos ha llamado la atención desde hace muchas décadas. En mi laboratorio llevamos 30 años trabajando con la genética en realidad del RNA, cómo se pudo haber formado, etcétera. Y cuando tenemos virus de RNA sea un virus como el del VIH, el Zika o el SARS-CoV-2, pues tenemos la posibilidad de usar, de tener un buen modelo de lo que pudo haber pasado en la Tierra Primitiva. Esto no significa que los virus sean antiguos. Probablemente los virus de RNA son en realidad virus de la humanidad reciente. Pero ese es el origen del acercamiento de mi laboratorio al problema del SARS-CoV-2. Ahora, para responder a su pregunta, ¿está? Bueno, y la otra cosa que habría que decir es que toda pandemia, toda epidemia es un problema tan complicado en términos sociales, económicos, médicos, moleculares, ecológicos, que se requiere de la participación de especialistas en distintos temas, ¿no? Claro. Algunos de los cuales se han hecho muy difíciles ahora con la pandemia que algunos no sospechábamos que no hicieran. Ahora, para responder a su pregunta, yo creo que la universidad ha sido absolutamente extraordinaria. Yo creo que la universidad, la UNAM en su negativa de volver a clases presenciales, lo que hizo fue poner la salud y la vida de estudiantes, investigadores, profesores, trabajadores como una prioridad absoluta y yo creo que las clases presenciales son muy insatisfactorias. Hemos descubierto cosas interesantes como el tener alumnos ahora de Centro y Sudamérica que están interesados en los cursos por Zoom. Eso es muy, muy gratificante, pero yo creo que la decisión fue muy sabia, fue muy correcta y yo la apoyo del todo. ¿Cómo complementar esa decisión? Bueno, la UNAM tiene siete sitios instalados con computadoras para aquellos alumnos que no disponen de internet y de computador en su casa. Hay alternativas de una generosidad enorme que se están organizando en distintos sitios, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias profesores se han empeñado en donar y reciclar computadoras y yo creo que esa es la manera de funcionar con una, buscando una mayor coherencia en la comunidad universitaria. Completamente de acuerdo con usted, doctor. Tuvimos unas charlas anteriores a la suya donde los profesores han evidenciado precisamente la respuesta tan rápido que tuvo la facultad, la FESCO-Autitlán y que seguimos adelante. Tengo otra pregunta, si yo creo, considero que por el tiempo sería la última. Preguntan. ¿Perdón? Ok, cómo no, con mucho gusto. Gracias, doctor. ¿Las vacunas de RNA pueden alterar el genoma humano? No, 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 las vacunas, esa es muy buena pregunta, pero como no hay una reverso transcriptase involucrada, la vacuna de RNA simplemente entraría a la célula. Yo no entiendo, todavía no lo han publicado, lo puedo comprender, como en términos de secreto industrial, cómo estabilizan al RNA, que es una molécula realmente muy inestable, pero entran a la célula, inmediatamente ese RNA es traducido y al ser traducido produce proteína, la proteína o las proteínas virales contra las cuales va a reaccionar el sistema inmune de la persona vacunada, pero no, no hay posibilidad de que se integren al genoma humano. Pues, doctor, le agradecemos nuevamente muchísimo veo que si realmente todos estamos muy interesados por razones obvias en el tema de su ponencia, vamos a pasar a entregar pues por lo pronto de manera virtual el reconocimiento, si me hace un favor de colocarlo en pantalla. Muchísimas gracias, son muy amables. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Estudios Superiores Contitlán del Colegio de Técnicos Académicos se otorga el presente reconocimiento a Antonio Lascano Araujo Reyes por su participación en el tercer Congreso Nacional de Tecnología con la TEC 2020. Con la conferencia magistral Evolución de los Virus de RNA el caso SARS-CoV-2 evento virtual llevado a cabo el día 24 de septiembre de 2020 en el sistema de videoconferencia Zoom y Facebook Live de Tlán Izcal y Estado de México a 24 de septiembre de 2020. Firma maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz director de nuestra facultad y químico Raimundo Garduño Monroy presidente del colegio. Doctor pues desde aquí un abrazo todo mi agradecimiento y de nuestro auditorio fue muy interesante haber platicado con usted. Muchísimas gracias agradecido soy yo me tienen de verdad a sus órdenes me debo por haber confundido Cuautitlán con Isla o con Zaragoza pero ya se dan cuenta cuáles son las razones por las que no tengo coche porque no tengo ningún sentido en la orientación espacial. Muchas gracias de verdad fue un placer usted es muy amable maestra me tienen a sus órdenes y sobre todo cuídense cuídense todo. Claro que sí claro que sí doctor hasta luego muy amable gracias a sus órdenes que estén muy bien muchísimas gracias buen día gracias igualmente bueno